Yo estaba pensando, antes de decir vainas, que este país es un país muy... ¿Qué hubo, mi amor? ¿Qué hubo, Franklin? ¿Qué hubo, Gabrielín? ¿Lo que pasó? ¿Y allí qué pasó? Ah, ¿y tú? ¡Tanto... ¡Muchita! ¿Cómo es tanto churrito tan bello? Ay, tan divina tú al País de las Maravillas, Alicita. Alicita, me encanta tenerte aquí. ¿Cómo está todo? Bien. Tanto tiempo que no te veía. ¿Cómo te metiste ahí por ahí? ¿Cómo está Dianita? Dianita está bien. Muy bien, la familia. Me aguanta, Dianita. Los muchachos. También, muy bien. Chévere. Ay, me alegro mucho. Mira, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿A quién es tú? Yo sabía que te ibas a terminar en esto. ¿Sí? Sí, hombre. Cuando estabas en la universidad, ¿no te acuerdas? Por fin, ¿te graduaste o no? De ingeniero me gradué. ¿Sí? Sí, mire, ¿y qué te fuiste para España? Me fui para España. ¿Qué hiciste allá? Allá estuve. Toreando. Toreando, en ese rollo. Todo ese rollo, arriesgando la vida uno allá con los toros. Pues sí, me la paso escribiéndote. A mi mail de... Sí, pero no me contestas. No, no, no. He recibido dos preguntas. En la universidad me contestabas. A la pia papel. A la pia papel para una computadora. Pero aquí, ahí las tengo. Lo que pasa es que no puedo contestarlas todas. Sí, claro, estás muy ocupado. Te las voy a contestar. Pero sí las he recibido y las leo. ¿Sí? Alicita. Y tú, Cesarín, ¿por qué no me respondes? No, lo que pasa es que él lee los de él y no me deja ver los míos. En estos días te mandé una carta con Franklin. ¿Ah, sí? Sí, que estuvo en Caracas. Yo le di la carta a Franklin, pero no te la dio. No, me la entregó, no me la entregó. De todas maneras, vuelvo y repito, bienvenida al país de las maravillas, Alicia. Gracias. Eres bienvenida aquí a Colombia. Gracias. Amén. Mi querida Alicita, presentarte a este, yo no sé si churro o súper bagre, aunque yo creo que tú ya llegas a una categoría distinta, que es la categoría del gurrecito. ¿Cuál es esa? Esa es nueva. Es una nueva categoría que la vamos a inaugurar con una Miss Universo. Claro, es un gurrecito universal. Eso es correcto. ¿Un gurrecito universal? Te vamos a ir traduciendo poco a poco porque la cosa no es fácil, ya verás. Por favor. Pero todas maneras, quiero contar que esta invitadaza que se me coló hoy, casi es administradora, le hubiera gustado ser en algún momento abogada, fue modelo, adora la danza, su sueño es ser cantante. ¿Estudié contigo ingeniería? Sí, estudiamos ingeniería. ¿Hice un curso de repostería con Dianita? De repostería con Dianita, correcto. Se ha probado como actriz, le está yendo muy bien y ahora le dio por ser escritora. Es venezolana. Ahora me dio. Dianita es bien echada para adelante, como lo pueden ver y lo que pasa es que le sobra personalidad, es bien controvertida y pues ahora advertir que con el churrito que tengo al lado es Joseph Alicia Machado Fajardo, el súper gurrecito. Gurrecito, me lo traducen, ¿no? Esto te lo vamos traduciendo. No te preocupes que es bien, para ti es bien. ¿Sí? Sí, hace parte de la hermosura, es bello el mote. Pasemos a otro tema de esos banales que tocan con las reinas. Ah, sí, siempre. ¿Te ha pesado mucho eso de haberte pasado de unos kilitos de más en una época? No, es el mejor favor que me han hecho en la vida. ¿Cuándo te pasaste de kilos? ¿Pero cómo fue? No, me puse más buena nada más. Bien, hermanita. Bien, hermanita. Además que yo, además que a mí me da mucha risa porque cuando yo estaba, ¿sabes? Acá, no, acá. Yo levantaba como loca. ¿Sí? Sí, yo tenía los pretendientes pero así, en la palma de la mano. Y después me puse flaca y no me paran, ni me miran. A los hombres no les gusta un poco el hueso, eso es mentira. ¿Pero acudiste a lo que estaba en moda la liposucción, no? No, jamás. ¿Me puedes revisar? No tengo punto por ninguna parte. No necesito revisar. No hay ningún problema. No, pero eso debe ser aterrador. Sí. ¿Qué? La liposucción debe ser aterradora. Dicen que duele mucho. Yo nunca me he hecho eso, prefiero comer sano. ¿Tú eres? Además que cuando ya esté más vieja ya me opero. Exacto. Pero ahorita y todo, pues, más adelante. Cuando me haga falta que empiece a caerse todo, ya me la hague. Si tú volvieras a nacer, ¿volverías a ser reina? 40 veces más. ¿Sí? Sí. Y me volvería a engordar y volvería a armar el mismo escándalo. De las telenovas que están ahorita aquí al aire, ¿de cuáles has oído hablar? De Betty la Fea, me imagino. He oído hablar de Betty la Fea, he oído hablar de Francisco el Matemático, he oído hablar de esas dos. De esas dos. Sí. Pero tengo pocos días aquí, nada más dos días. ¿Tú crees que tu vida ha sido un culebrón? Mi vida es más interesante que la novela que hago. Esa está linda. Esa está linda. Aquí con nuestro gurrecito de Alicia Machado. ¿Cómo no, Cesarión? Hombre. ¿Cómo le parece el gurre? Muy bien. Además, ella está inaugurando una bienvenida de artistas y personajes internacionales a nuestro programa. Eso es correcto. Gracias por la fe. Te tengo una sorpresa y te la digo aquí de una vez. Cuando venga tu amigo. Se lo olvidó. Miguel Bosé. Ella va a ser nuestra invitada especial. Vamos a traer a Miguel Bosé y lo vamos a traer aquí. No, te lo juro. No, por Dios. Sí. Que esa es mi sorpresa sorpresa. O sea, ese es... O sea... Lo más. O sea... Ahí. Y tráeme al Carlos Vive, ¿no? También te traigo a Carlos Vive. Al churrito de Carlos Vive. Al churrito de Carlos. Le vamos a traer al churrito de Carlos Vive. Bueno, señoras y señores, con ustedes. No, no, no. Miguel Bosé. No. No, no. Pero me traes a Carlos Vive para platicar. Para platicar. Como abre bocas. Como abre bocas. Como abre bocas. Exacto. Sí, va a conversar. Alecita, vamos a hablar de los hombres que de una u otra manera... Pues sí. ...han estado en tu vida. Miguel Bosé va a estar en tu vida porque van a estar sentados los dos ahí. No, yo lo único que quiero es conocerlo. O sea... Enrique Iglesias se muere por ti. No, 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 hombre. Pero él se muere por ti. Pues él lo dijo. No, hombre. ¿Y tú qué vas a saber? Pues sí, hable con él. Mira, Alicia. Eso te lo dio el papá de él. Alicia, ¿y tú te mueres por Enrique? No, para nada. Eso habla bien de ti. No, no. Enrique es mi amigo. Sí, soy muy amiga de él. Fuimos a algunos premios juntos. Compartimos muchísimo. Cuando yo vivía en Los Ángeles, en Miami, yo viví en Miami. Sí fui una vez al premio Lo Nuestro con él. Voy a aceptarlo de una buena vez por todas porque... Y salimos de esta jartera. Sí, ya es una pregunta. Sí, hombre. Si salió con Luis Miguel, ya basta. ¿Qué pasa? Sí, ya. Él vive contentísimo de decir que salió contigo. Déjale ese. Mentira, porque ese hombre no abre la boca. Pero ese día sí lo abrió. ¿Qué día? Aquí en el programa. Hombre. Sí. Sí, es mentira. Manipulador. Manipulador. Sí, sí salí con él. Es amigo mío. Lo quiero mucho. Es una linda persona. Bueno. Le deseo todo el éxito del mundo. Y sí, salimos en un momento determinado, pero ya. Pero ya. Y nada más que eso... Listo. Necesito que me digas en qué anda el bobazo de Uzcategui. El bobazo. Ese sí es mi novio. Ese es tu novio. Ese. Y tiene el helicóptero. Yo le presté uno. Carlos Uzcategui es mi novio. ¿Y querido? Muy querido. ¿Buen tipo? Un tipazo. Buen tipo. Fabuloso. Te quiere y te consiente. Está buenísimo. Está buenísimo. Está más bueno que Enrique, que Argonay, que Luis Miguel. Juntos. Juntos. Y que Camil. Juntos. Está bien. Y pero no canta. ¿Qué es lo que... Cuando tú ves a un hombre, ¿qué es lo primero que le miras a un hombre? Te invita a salir un muchacho y tal, no sé qué. Y estás y tú que eres intrépida y eres Miss Universo y la cosa de lina. Estaré herida. Y tienes... Y se te sale la personalidad por todas esas partes. ¿Qué es lo primero que le miras a un hombre? Mira, físicamente hablando, porque eso es mentira de que no, no, es el espíritu. Mentira. Uno cuando ve a alguien y después, bueno, si lo conoces bien y te gusta, y como Dianita, que te acuerdas cuando la viste, y después la conociste y te gustó y vaya, te casaste. Pero si Dianita hubiera sido un bagre de verdad, vaya, no, no, vaya, no la viste. Muy bien. Eso lo tienes claro, ¿verdad? Eso lo tengo claro. Lo primero que le veo yo a un hombre son las manos y la sonrisa. Y que mira los ojos. Me gusta, de por sí me gusta la gente que me mire los ojos. Y me gusta un hombre cachondón. Cachondón. Pero yo estaba pensando en una costa, Alicia. Yo me atrevo a pensar, y nos conocemos hace ya varios años. Imagínate tú. Que no necesariamente el hombre de tu vida tiene que ser alto. ¿Cierto? Alto. No, para nada. Para nada. No, para nada. Luis Miguel es un hombre más bajo que yo. Sí. Y tuve un novio que era más bajo que yo. Exacto. Entonces no tiene que ser alto. No, para nada. Yo pienso que esa cosa que está ahí, que es como, que lo venden en las boticas, no tiene que ser de melena, no, no, de concentración en el acto, Alicia, no tiene que ser de melena pues como el puma que tienen ustedes allá. No, hombre, no. ¿Sí? ¿O tiene que ser de melena? No, pero es que los calvos tienen su cosita. ¿Su cosita? Me callo. Tienen la potencia en otro lado. ¿Por qué conociste a Lina María Gaviria? Mira, conocí a Lina María Gaviria. Mira, aquí hay una... Te la traje sorpresa. Lina María, ¿hace cuánto no hablaba? Exactamente, van a ser tres años, nos vimos la última vez en Los Ángeles. Yo estaba en mi luna de miel y la visité. Sí, y estuve en el apartamento, ella estaba en mis universos y ahí estuvimos allá con mi esposo. Pues, Alicita Machado, me encantó tenerte. Te iba a pedir el favor de que cantaras alguna canción, pero estás agripadísima desde ayer. Sí, tenía un poquitico de agripa. Pero vamos a bailar, ¿no? Vamos a bailar. Hombre, baila. Mira que los colombianos tienen buena reputación, así que no los hagas quedar mal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!